Bueno, ahí empiezo. Bueno, chicos, me voy a ver algunos de los ejemplos que yo tengo cargados acá, en ZAMP, a ver qué tengo. Esperen un segundito, que no lo abría el último acá. ¿Me aparecen las ventanitas abiertas? Ahí estamos. Tengan paciencia que ya se me va a abrir. Voy a anular cámara, como para que no se me... Ahí está. Anulo cámara, sí, no se me traba. Miren, yo tengo acá el ejemplito de una biblioteca o una librería, esta librería. Tenía dos tablas, pero miren, voy a agarrar... Yo tengo todos estos registros, los voy a borrar a todos para hacerla de vuelta. O creo una... Esperen, voy a crear una tabla de vuelta. Voy a crear una... Se llama librería dos. Creo una base de datos. Librería dos. Bien. Así la vamos a llamar a nuestra base de datos. Se crea la librería dos. Sencilla, muy sencillita. Creamos una tabla cualquiera. Libro. Bien. Que creo que es una de las que vi que ahí al azar no alcancé a leer todo el práctico, pero más o menos había una del libro. Bien. Si yo quiero crear un libro, ¿sí? Entonces le pongo... Generalmente vamos a tener un campo ID que va a funcionar como clave, que no se va a repetir y que va a ser autoincremental. ¿Sí? En cualquier tabla siempre vamos a tratar de tener una clave que identifique cada uno de los registros. ¿Bien? Y la vamos a mencionar como autoincremental. ¿Sí? Cuando yo la menciono como autoincremental, ya automáticamente me la marca como primaria a la tabla. ¿Sí? A la clave, perdón. De esta tabla primaria. De esta tabla. ¿Bien? Pero escuchen esto. Que sea clave primaria significa que no debería ser nulo. ¿Bien? Si yo quiero que un campo pueda llegar a ser nulo, o sea, que yo no lo llene obligatoriamente, debería marcar este no nulo. No debería ocurrir en una clave primaria. Nunca. O sea, una clave primaria debería no repetirse y aparte no permitir nulos. Eso sería la característica de una clave primaria. ¿Qué tiene de bueno la autoincremental? Que vendría a ser este campo, la autoincremental. El autoincremental lo que me permite y me asegura es de que nunca se va a repetir. Porque siempre voy a tener el siguiente. Solito se va a ir numerando. Generalmente yo no lo voy a cargar nunca manualmente al atributo ID cuando es autoincremental. Y me da la certeza esa de que jamás se va a repetir. Si yo llego a eliminar, por ejemplo, uno de estos elementos, no se vuelve a reutilizar. Supongamos, yo tengo el primer autoincremental que se va a numerar con el número uno. Bueno, yo después, el siguiente que ingrese va a ser el número dos, el tercero va a ser el número tres. Pero si yo llego a borrar alguno de ellos, no se vuelve a reutilizar. Siempre se continúa con la numeración del siguiente. Y de esa manera nos aseguramos de que nunca va a haber uno repetido. Bien, entonces yo a mi libro, le vamos a poner ID libro como para que no sea tan genérico. Bien, vamos a utilizar el lenguaje este de intercalar con una mayúscula. Bien, el ID libro, de manera de que después podría tener otros ID y no lo tengo que volver a usar al mismo atributo. Bien, acá tengo el título. Bien, el título. El título va a ser un bar chart. Y acá tenemos otras opciones. Por ejemplo, tenemos el formato de texto, que tiene una longitud máxima y que es para textos un poco más grandes. Pero el bar chart es para texto variable. Bien, entonces, bueno, nos quedaríamos con el bar chart, que es un texto variable que yo aproximadamente le voy a decir, bueno, tiene 30 caracteres aproximadamente mi título de libro. Pero puedo ponerle más, puedo decir, bueno, puedo ver un título de libro largo, le voy a poner 50. Los caracteres que yo no llene en este casillero, como es variable, se pueden ajustar. No es que me va a llenar con espacios en blanco. Que en el formato de texto fijo, sí se llena con espacio en blanco. ¿Sí? ¿Querías preguntar algo? Bueno, y acá yo puedo marcar como que puede haber títulos nulos o no. No, yo no quiero que haya nulos, ¿sí? Y podría poner algún atributo, algún campo predeterminado. Y, por ejemplo, podríamos poner un autor. Bien, para poner alguno. ¿Sí? Algo más. También lo vamos a poner de tipo bar chart. Yo podría poner fecha, podría poner otro tipo de atributos. Generalmente voy a usar tipos básicos. ¿Sí? Y vamos a poner un ID de editorial. ¿Por qué le voy a poner un ID de editorial? Porque yo en el futuro voy a querer agarrar y vincular esta tabla libro con la tabla editorial. Entonces le voy a dejar. En el futuro yo ya sé que voy a tener una tabla con un ID editorial o con una clave externa, que le vamos a llamar, o clave foránea. Y la clave foránea ya sabemos que es la clave primaria en otra tabla. O sea, acá sería clave externa, pero existe en otra tabla con una clave primaria. ¿Bien? Y cuando yo quiero vincular esta tabla con una tabla, con otra, digamos, a través de la clave foránea, voy a necesitar marcarla como índex. De esa forma va a figurar con una tabla, con una llave plateada. La clave primaria va a figurar con una llave dorada, y la clave externa o clave foránea va a figurar con una llave plateada. ¿Bien? Y acá yo le puedo poner un nombre a mi índice, como por ejemplo editorial. O sea, decir, bueno, yo acá voy a tener una conexión con mi tabla editorial, entonces, bueno, puedo ponerle nombre o no, eso lo decido yo. ¿Sí? Si le pongo un nombre o no a ese índice. ¿Bien? Me deja no guardarle el índice. Bueno, yo ahí ya tengo mi tabla, la guardo. ¿Cuándo la guardo? Antes de guardarla, ya me puede mostrar cómo sería el comando. ¿Sí? Acá en previsualizar me deja ver cómo es el comando completo para crear una tabla. ¿Bien? Con create, el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, los atributos. ¿Bien? Me marca, aparte de los atributos, cuál es clave primaria, en este caso el ID del libro es clave primaria, cuál es clave secundaria o clave externa, y me lo arma con este formato. O sea, que yo lo podría haber creado con este comando la tabla, pero yo lo estoy haciendo en este momento como forma gráfica. Entonces, bueno, ahí creo. A ver qué dice. Ah, no me deja poner ese nombre en el índex. No me deja poner porque seguramente hay una tabla. Nombre de índice incorrecto. Bueno, no me lo dejo guardar. Le podría haber puesto no nombre. A ver, espérenme, voy a borrar el campo y lo voy a volver a poner. Profe, le hago una consulta. Yo creé las tablas y después al último. Yo creé, por ejemplo, el libro y el editorial, y yo lo relacioné al último. Después en estructura, dice datos relacionables, y ahí entré a cada uno y le entré por el cable. Sí, sí. Acá no estoy todavía relacionando porque tengo una única tabla en este momento. Todavía no estoy haciendo una relación. Pero me está diciendo que está incorrecto. Y bueno, puede ser también que yo no tengo creada todavía la otra tabla, justamente. Por eso. Pero me crea, sí, un índice incorrecto porque me dice, bueno, no hay otra tabla en este momento para vincular. Yo te estoy diciendo que hay una clave primaria que existe en otra tabla, pero todavía no creo esa tabla. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a eliminar. Hay clic en lo celestito. ¿No te dejará donde está bajo el índex? No, no, lo voy a sacar momentáneamente y agrego ese atributo. Después y listo. Lo voy a borrar, pero acá no me está dejando. Le voy a crear la otra tabla primero, sí, antes de vincularla a esta. Pero ya tengo creado este campo, entonces no me estaría dejando. Ahí donde dice. La vamos a desmarcar un ratito. No te deja, Cris, ahí. Y dejarlo así. ¿Dónde me deja cargar el marchande, si vos, o qué? No, abajo a la derecha donde dice el índex, bueno, donde decía. Abajo dice editorial. Si le haces un clic, ahí. Creo que te deja editar. Ahí me deja. Bueno, pero es que todavía no tengo creada la otra tabla. Por eso. Ah. Voy a crear la otra tabla. Voy a ver si me la deja guardar ahí. Y después agrego ese atributo. Yo todavía, miren, está la llave, la clave primaria. Pero yo quería vincular esta tabla con otra tabla que no tengo todavía. Entonces me estoy adelantando un paso. Debería crear la otra tabla para después vincularla. Entonces yo en este momento que tengo una única tabla. La tabla libro. Debería crear la tabla editorial para después poder vincularla. Yo le estoy mintiendo, diciéndole que existe una clave primaria. En otra tabla, pero no existe la otra tabla. Así que es como que no me lo va a aceptar. Voy a crear la otra tabla. Y luego voy a agarrar y voy a volver a tratar de vincular las dos tablas. Entonces vamos a tener que crear primero la tabla editorial. Le vamos a poner. Se va a llamar ID de Editorial 2. Porque yo ya tengo una que se llama Editorial en otra. Pero bueno, la vamos a llamar Editorial Solver. Le vamos a poner como clave primaria esto. Le vamos a poner otro atributo por ponerle algo. Un nombre de Editorial. Después vamos a tener un domicilio, por ejemplo. Como para ponerle algo. Un nombre de la editorial. Y le vamos a poner un domicilio. Y acá ya después sí no voy a tener problema con crearla. Me voy a devolver y voy a volver a agregar ese campo index en la otra tabla. ¿Bien? Bueno, creo. Vamos a visualizar el comando para crear esta tabla. Esta tabla se va a llamar. Le habíamos puesto, a ver si no me estoy equivocando. La tabla le llamamos. Ah, no le pusimos nombre. Editorial. Me faltaba lo más importante. Ponerle nombre a la tabla. Bueno, mi tabla se llama Editorial. Nombre de la tabla. Editorial. Y tiene estos tres atributos. A ver ahí. Como me deja previsualizar. Bien, ahí está. En la base de datos de librería 2. Aparece una tabla llamada Editorial con estos atributos. Y ID de Editorial es mi clave premia. Bien. Eso es todo lo que voy a aceptar. Y ahora sí, voy a ir de nuevo. Y voy a modificar. Esta tabla, yo le quiero modificar la estructura y agregarle. Al final, después del autor. Sí, le quiero agregar un atributo más. El atributo que le quiero agregar es ID Editorial. Así se va a llamar. Y lo voy a querer vincular. Sí. Con una tabla. Que es clave primaria en otro lado. Vamos a poner. Bueno, ni le vamos a poner nombre. Para que ustedes vean que lo puede. Que lo puedo guardar igual sin nombre. Bien. Y ahora sí me lo aceptó. Y me lo colocó con una llave plateada. Un índice que le llama. O clave foránea. Fíjense que acá, en Vistas Relaciones. Ustedes van a poder ver que hay una relación. Sí. Más que nada me la muestra también acá. ¿Viste? Fíjense acá abajo. ID de Editorial 2. Sí. Vincula. Esta tabla se va a vincular. Todavía no se vincule. Pero las voy a vincular ahora. Sí. Tengo como que me muestran las dos claves. La primaria y la secundaria. La primaria y la secundaria. ¿Sí? Pero todavía no están vinculadas las dos tablas. Si yo me paro en Librería 2. Me tengo que parar en la base de datos. Eso es importante. Y acá me voy a ir a Diseñador. Cuando me voy a Diseñador. Ahí aparecen. Fíjense. Las dos tablas. Pero están sueltas. No están vinculadas. Esto les cuento. Es medio complicado. Parece sencillísimo acomodar estas dos tablitas. Pero cuesta moverlas. Es como que se bloquean cuando las trato de mover. Así que enseguida les vamos a poner un título. Para que no se me desordenen cada vez que yo entro acá. Lo que voy a hacer acá. Es crear una relación entre estas dos tablas. ¿Sí? Entonces. Yo lo que quiero vincular es mi clave primaria. Sí. ID Editorial. Con el ID de Editorial. Que funciona como índice. O clave secundaria. En el libro. Voy a crear la relación. Voy a partir desde el ID de Editorial. Que es mi clave principal. A la clave secundaria. Que está acá. ¿Bien? Cuando yo vinculo. Me aparece esta tablita. Y me va a decir. Bueno. ¿Qué va a pasar? Cuando yo quiera borrar. Por ejemplo. Voy a borrar un Editorial. Va a dejar de existir un Editorial. ¿Qué va a pasar en la tabla secundaria? Cuando quiera borrar. On delete. Sobre el borrado. ¿Qué va a pasar? Voy a borrar en cascada. O sea. Que quiere decir. Que si yo borro. Mi Editorial. Se van a borrar. Todos los libros. Que pertenecen a esa Editorial. Voy a poner en nulo. Esa es otra opción. Voy a poner en nulo. El ID de la Editorial. En caso de que se elimine la Editorial. O sea. Quiero que figure. En la tabla secundaria. En el campo. Index. O sea. El campo. De clave secundaria. Un nulo. O querés que no ocurra. Ninguna acción. En ese caso. No me va a dejar borrar. La Editorial. Mientras tenga. Derivados. ¿Sí? O libros vinculados. Bien. Y este es parecido. También. Como que no me va a dejar. Borrar una Editorial. Mientras tenga. Libros. Dependiendo. Eso lo tengo que decidir yo. ¿Y qué va a pasar. Cuando quiera modificar. Una Editorial. ¿Qué va a pasar? Me va a dejar modificar. O no va a hacer ninguna acción. Bien. No hago nada. De nada. Puedo dejarlo así. También. Que no haga nada. De nada. O sea. Que. Independientemente. De si borro. Borro. O modifico. En esta tabla. Que no me pase nada. En la tabla secundaria. ¿Sí? A mí no me gustaría. Que si borro la Editorial Alba. Ponele. Se me borren todos los libros. Que alguna vez compré de esa Editorial. Puede. Puede ocurrir que se fundió la Editorial. Y que los libros que ya se vendieron. Se vendieron. Bien. Pero bueno. Yo voy a dejar así como está. Y fíjense que ahí se me vincularon las dos tablas. ¿Qué voy a hacer? Voy a guardar esta página. La voy a guardar como librería. Bien. ¿Por qué lo guardo? Librería 2. Lo vamos a poner. Porque ya que se llama librería 2. Porque cuando venga. Se me mueven todas estas. Se me desordenan. Se me desorganizan. Les sugiero a todos que guarden. ¿Sí? Porque cuando vienen. Así les aparece tal cual. Ustedes la dejaron. Bien. Entonces yo ya. Tengo vinculadas las dos tablas. Ese es el verdadero vínculo. Que tienen que crear ustedes. ¿Sí? Ese es el verdadero vínculo. Entonces ya. Ahora. Yo sí ya puedo vincular una tabla. Con una Editorial. O puedo. Listar los libros. Pertenecientes a una Editorial. Vamos a ir a cargar. Datos. ¿Sí? Empecemos a cargar datos. Por ejemplo. Yo puedo cargar. Desde la consola gráfica. ¿Bien? Entonces acá voy a poder cargar. Por ejemplo. Caperucita Roja. Autor. Desconocido. Editorial. Todavía no tengo cargada ninguna Editorial. Me parece que tendría que arrancar por las Editoriales. Vamos a arrancar primero por las Editoriales. No voy a guardar nada. Hasta que no tenga por lo menos una Editorial. No voy a andar cargando libros. Porque me pide una clave de Editorial. Y tiene que existir. En la tabla Editorial. No puedo mentir. Porque si no. Me va a largar el error. Entonces voy a. Empezar cargando acá. Acá una Editorial. Yo había hablado de la Editorial Alba recién. Alba. Vamos a poner una Editorial que se me ocurrió a mí. Bien. Editorial Alba. Y le vamos a poner Avenida Sucre. 1, 2, 3. Y vamos a cargar otra Editorial que se llama Planeta. Ahí está. Editorial Planeta. Domicilio. Mi 3, 2, 2, 5. Bien. Esa es una forma de cargar. Yo podría cargar de otra forma. ¿Sí? Bueno. Yo acá lo voy a guardar estos dos. Como para tener dos Editoriales. Pero yo podría haber hecho un comando similar al que parece acá. ¿Bien? Fíjense cómo voy separando. Inserto en esta base de datos. En esta tabla. ¿Bien? Voy a insertar con estos atributos todos estos valores. Y fíjense cómo van los valores separados entre paréntesis. O sea, cada conjunto de datos va entre paréntesis. ¿Sí? Yo acá en este momento inserté dos libros. Los valores de cada libro ingresado va entre paréntesis. Y fíjense que el atributo ID va con nulo. Porque se genera automáticamente. Es autoincremental. Se va numerando solito. No necesito yo agregar ese atributo. Yo lo puedo poner como nulo. O puedo omitirlo. Lo puedo directamente ni mencionar. Solamente menciono los atributos nombre y domicilio. Porque yo ya sé que eso se genera solo. ¿Bien? De hecho voy a poner una tercera. Editorial. Y la voy a poner desde acá. Desde SQL. Para que ustedes puedan ver. Voy. Elijo la pestaña insert. Y no voy a mencionar directamente la ID de la editorial. No la quiero mencionar. Porque no me interesa cargarla. Entonces este primero. Solamente voy a agregar una editorial con el nombre y el domicilio. Y entre comillas. Porque como estoy hablando de texto. Obviamente voy a meterlo entre comillitas simples. Entonces le podríamos poner editorial. Fiorella. Por ejemplo. Puedo poner un nombre que me sonó a editorial. Y una calle. Vamos a poner. Ayacucho. Tres, 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 tres. Bueno. Y ahí yo ya estoy insertando. Pero esta vez desde SQL. Y yo les voy a sugerir que trabajen con SQL. Porque después desde Java. Lo que vamos a hacer es venir y probar. Las consultas acá. Y después las vamos a insertar en Java. En código Java. Así que siempre les conviene venir y probar. Todas las consultas acá. Y después las agregamos. Bueno. Ya tengo ya tres editoriales. Dos que las ingresé de forma gráfica. Una tercera que la ingresé desde SQL. Y ya tengo cargada tres. Entonces yo ya puedo cargar libros. No podía hacerlo al revés. Porque cuando me pidieron. Una clave existente. No iba a existir ninguna clave foránea. Si. Tienen que existir. Si no me trae error en este campo. Si yo hubiera inventado algo. Y no puedo poner nulo. Porque es de formato index. O clave secundaria. Tiene que existir en una tabla. Anteriormente. Entonces. Si ustedes tratan. Desde SQL. Puede agregar un elemento. Que no existe en la tabla principal. Una clave secundaria. Que no existe en la tabla principal. Les va a traer error. Entonces. Esos pueden ser los principales errores. ¿Sí? Entonces ahora sí. Voy a poner acá. Perucita roja. Actor desconocido. Y le vamos a poner. Que pertenece a algo. Y después vamos a poner. La cenicienta. Y le vamos a poner. Librería popular. Y le vamos a poner. Existir autor popular. Actor popular. Y también Alba. Bien. Ahí ya tengo dos libros. Vamos a poner de otra librería. Así cuando haga la consulta al join. No me presente todos los libros. ¿Sí? Bueno. También podría. Como les comentaba. Haber hecho. Desde acá. El insertar libro. ¿Sí? Y directamente omito el ID. O lo pongo nulo. Como le mostraba. En el. ¿Sí? Yo directamente lo omito. Y dejo el título. Vamos a poner un libro. Perros de la calle. Por ejemplo. Un libro que me sonó al libro. Y el autor le vamos a poner. Planeta. De la editorial Planeta. No. El autor. Vamos a poner. Julio. ¿Eh? Un autor. Está bien. Está bien. Sí. No sé qué autor. Me inventé uno. Bien. Y después. Vamos a tener. Un domicilio. Un domicilio. Vamos a poner. Qué sé yo. Perú. Ahí creo que el ID de la editorial. Me parece. Ah. ID de la editorial. Según los títulos que puso. Sí. En el ID de la editorial. Le vamos a poner. No me acuerdo. ¿Cuál era el ID? Uno. Dos. Y tres. Vamos a poner dos. ¿Sí? Yo no me acuerdo ahora de memoria. Por eso está buena la plataforma gráfica. Pero vamos a ver si se da de alta. Ahí está. El ID. El autor. Y la editorial. Vamos a ver si no me trae error. Yo ya sabía que había. Un código dos. De editorial. Pero si yo hubiera puesto uno inexistente. Me tiene que mandar error. A ver. Vamos a hacer uno con un código inexistente. Para que me mande justamente error. Le vamos a poner. Quiero el código de editorial cuatro. Que ya sé que no existe. ¿Sí? Entonces cuando lo trate de agregar. Me larga error. Y me está diciendo. Que estoy tratando de. Agregar o modificar. Una columna hija. ¿Sí? Con restricciones de clave foránea. Básicamente me está diciendo. Bueno. Usted está tratando de poner un código. Que no existe en la tabla principal. El código cuatro. No existe en la tabla principal. ¿Bien? Yo trataba. En la editorial. Yo solamente tengo código uno. Dos y tres. El cuatro no existía. Así que me largó error. Pero igual logré cargar estos tres registros. Y hay dos que pertenecen a la editorial Alba. ¿Sí? Y uno que pertenece a la editorial Planeta. ¿Bien? Son los dos libros. Los tres libros que yo cargué. Bueno. Ahora cómo vamos a hacer. Para. Hacer la sentencia. Bueno. El select es facilísimo. Porque. Simplemente. Si tienen el select asterisco. Muestran todos los campos. Básicamente. Entonces muestra todos los campos del. Del libro. Bien. Buenísimo. Ahora. Si yo quiero hacer un select más. Detallado. ¿Sí? En vez de poner el asterisco. Puedo mencionar. Qué campos quiero seleccionar. ¿Sí? Por ejemplo. Yo podría decir. Bueno. No quiero seleccionar. Ni. Esto. Ni esto. Por ejemplo. Solamente quiero los títulos. Y los autores. No quiero. Este. Acá me quedó una comillita. No quiero seleccionar. Qué sé yo. De todos los libros. Quiero todos los libros. Pero. Solamente el título. Y no los ID. No me interesa mostrar los ID. Solamente. Estos dos. Atributos. Y bueno. Los voy colocando. También. Bien. Y ahí muestro. Pero solo el título. Y el autor. Y no estoy mostrando los ID. Ni el ID primario. Ni el ID secundario. Y así. Puedo ir armando toda la sentencia. Ahora vamos a ver. Cómo sería. Trabajar. Con un join. ¿Sí? O sea. A mí me gustaría. Por ejemplo. Mostrar. Los títulos de los libros. Y el nombre del editorial. De. Libros. Alba. ¿Sí? Del. Cuya editorial. Sea la editorial. Alba. Que es la 1. ¿Sí? Esa es la. La consulta que me gustaría hacer. Entonces yo. Bueno. Me paro acá. Y voy a hacer. Voy a trabajar con. Perdón. Me paré sobre. Cuando quiero trabajar con la sentencia SQL. Me conviene pararme sobre una de las tablas. Vamos a pararnos sobre la tabla del libro. Bien. Y ahí yo ya. Diría. Bueno. Miren. Yo quiero trabajar. Mostrar. Perdón. No quiero el insertar. Quiero el. Se lee. Bien. Y quiero mostrar. El título. El autor. Y el nombre del editorial. Bien. El título. El autor. Y el nombre del editorial. Esas tres cosas. Quiero mostrar. Bien. No el ID del editorial. Sino que me gustaría. El nombre del editorial. Pero. Fíjense que yo en esta tabla. Libro. Yo tengo todos estos atributos. Estos atributos. Y no tengo el nombre del editorial. Entonces. El nombre del editorial. Y ponerle el domicilio. Y cualquier otro dato. Lo tengo que ir a buscar. O lo tengo que ir a buscar. A la tabla. Vecina. Y para. Poder buscarlo. A la tabla vecina. Yo tengo que mencionarla. Acá. Y tengo que trabajar. Con la otra tabla. Bien. Entonces. Yo quiero trabajar. Con la tabla. Se llama editorial. La quiero trabajar. A la tabla. ¿Sí? Fíjense que también. Me lo recibe. Sin la comilla. ¿Sí? Me recibe. Sin la comilla. En Java. Le vamos a tener que sacar las comillas. Porque acá. La usa. Con comilla. Pero en Java no. Incluso podemos hacer esto. De bajar de renglón. Bien. Yo podría trabajar. Y hacer coincidir. ¿Sí? Pueden poner la palabra join. Para unificar las dos tablas. O nombrarlas así. Como las estoy nombrando yo. Con punto y coma. También se los acepta. Bien. Y. Es más fácil para mí. Porque vos haces coincidir. Los ID. De ambas tablas. Bien. Hacer coincidir. El ID. De la tabla primaria. Con el ID. De la tabla secundaria. Fíjense que yo acá tengo. El ID. De la editorial. Y también en la otra tabla editorial. Tengo el ID. Que es clave primaria. Entonces. Yo lo que puedo hacer. Es. Asignarle nombre más cortito. A las tablas. ¿Sí? Por ejemplo. La tabla L. Libro. Le voy a llamar L. Y a la tabla editorial. Le voy a llamar L. Entonces. Es más fácil. Que escribir el nombre completo. Y pongo L. Punto. Y elijo el atributo. Que quiero hacer coincidir. Bien. Sea igual a E. Punto. Perdón. A ID. Libro no. Quería hacer coincidir. La ID de la editorial. ¿No le tiene que poner un AS? A ese. No. No es necesario. Con simplemente ponerle una letra al lado. Ya le asignó ese nombre. Fíjense que ya. Cuando yo pongo E. Ya me accede a todos los atributos del editorial. ¿Sí? ¿Y yo qué quise hacer coincidir? Esto es un join. Es una de las formas de poner el join. ¿Sí? Es hacer coincidir clave primaria con clave secundaria. Bien. O sea. Perdón. Esta es la clave primaria. La de la tabla editorial. Y esta es la clave secundaria. La de la tabla libro. Las hago coincidir. Entonces yo voy a decir. Cuando coincidan las claves. ¿Sí? Muéstrenme el título y el autor. Es que yo no quiero que me muestre sueltos libros y editoriales sueltos. Sino que me los empareje. ¿Bien? Me los empareje. Y también yo podría decir. Bueno. Quiero solamente que me muestre los de la editorial 1. Nada más. No quiero que me muestre todas las editoriales. Bueno. Tendría que agregar un and. Pero por ahora yo voy a correr la silla. La consulta. Y después le vamos a preguntar por la editorial 1. Por ahora quiero que me muestre. Pero no cualquier cosa. Quiero que me muestre. ¿Sí? Las que coincidan en su clave primaria y secundaria. O sea. Que las empareje. Vamos a ver qué muestra está ahí. Y después vamos a ver qué pasa cuando le sacamos el web. Y después vemos solamente que me muestre lo de la editorial 1. Veamos eso. ¿Qué me muestra ahí? Fíjense. ¿Qué me está mostrando? El título Caperucita Roja. Que pertenece a la editorial 1. La Cenicienta. Que pertenece a la editorial 1. Y Perro de la Calle. Que pertenece a la editorial 2. Eso es lo que me está mostrando. Pero. ¿Qué pasa si yo no le hubiera puesto. No le hubiera hecho el join? ¿Bien? ¿Qué pasa si yo no hubiera hecho esto del war? ¿Sí? Yo quiero que me muestre. Título. Autor. Y editorial. ¿Bien? Fíjense que acá en ningún momento coinciden los nombres de los atributos. Pero si llegara a coincidir un nombre de atributos. Yo estoy obligada a colocar el nombre de la tabla. Aclarando. ¿A qué tabla pertenece? Supongamos que yo tengo en la editorial el atributo nombre. Y tengo en el libro el atributo nombre. Tengo que aclarar de qué tabla. ¿Sí? Me va a tocar hacer esto. ¿Sí? De poner punto. ¿Sí? Poner el nombre de la tabla. ¿Bien? Y el atributo. Pero como no tengo nombres repetidos de los campos. No es necesario aclarar de qué tabla. Pero muchas veces va a haber ese tipo de ambigüedades. Bueno. Ahí. Miren lo que me pasó. Cuando yo saqué el join. Me hizo un producto caratesiano. Me mezcló la editorial 1 con todo. La editorial 2 con todo. La editorial. Sí. Me hizo un producto caratesiano. Me mezcló todo con tipo de ensalada de fruta. Me mezcló tatetí todos con todos. Y eso no sería conveniente porque no se mezcla la editorial con el libro. O sea, algunos libros pertenecen a cierta editorial. Entonces, generalmente cuando tenemos que buscar información de dos tablas. Van a tener que hacer el join. Para que no me haga esta ensalada de frutas. De mezclar todos con todos. ¿Sí? Ahora, yo también quiero aclarar que solamente quiero que me muestre. Lo del editorial 1. ¿Sí? Que el ID del libro sea igual a 1. O sea, yo quiero que me muestre título, autor y editorial. Ah, acá quería presentar no el número de editorial, sino. Perdón. Acá yo quería. No quería mostrar el ID del editorial. Yo quería mostrar el nombre del editorial. ¿Sí? Bueno. Pero, ¿qué editorial? Y la editorial con ID 1. Quiero los libros del editorial. ¿Sí? 1. Porque le agregué ahora que aparte de que coincidan clave primaria y secundaria. Solamente quiero mostrar lo del editorial 1. ¿Sí? Eso porque para agregarle bien con un AND, acá en la condición WHERE, que es la condición que se va a mostrar. Ahí sería, creo, editorial 1. Ah, editorial 1 tenía solo Alba. Caperucita Roja. Pensé que la editorial 2 era la repetida. A ver. Porque me muestra solamente Caperucita Roja. Ahí dice, mostró ventana. En la cenicienta también. Claro, porque puso ID libro igual a 1. Tenía que decir ID editorial 2 igual a 1. Ah, está bien, está bien, está bien. El ID de editorial, perdón. Es. Tenés razón. Me sonaba raro. Me sonaba raro. ID de editorial 2. Perdón. Gracias, Hugo, que estás atento. Ahí está. Bien. Y ahí quiero mostrar la editorial 1, no el libro 1. ¿Sí? Yo recién dije que quería mostrar el libro 1. Quiero mostrar la editorial. Los libros del editorial 1, que es Alba. Yo tengo la editorial Alba y tengo dos libros. La Caperucita Roja y la Cenicienta. ¿Sí? Si yo hubiera puesto editorial 2 me tendría que haber mostrado el otro libro. ¿Sí? Me tienen que mostrar el otro libro. Pero eso es un join. Y esta otra forma de hacer join, a mí me parece la más simple, mencionar las tablas así, sueltita. Sí. Pero hay otra forma con que usan la palabra join. Miren, se las voy a cambiar de la otra forma. Porque acá como que yo tengo que decir, from, libro ponele join. Y acá poníamos on. ¿Bien? ¿Dónde está el where? Ponían así join. Y luego acá ponían on. Cuando hacían coincidir las dos. On. Y así luego marcaban ustedes. Y acá le ponían where, si querían una condición. O sea, es un poquito más simple de la forma que yo les decía, porque acá yo tengo que mencionar una tabla. En from, menciono la primera tabla, después join, la segunda tabla que quiero hacer join, y luego con on, así coincidir las dos claves. Me parece más sencilla la forma que yo les acabo de mostrar recién, porque no tengo que escribir ni join, ni on, simplemente menciono en from todas las tablas, y en where hago coincidir las claves. En definitiva, es lo mismo, ¿sí? Acá, perdón, en where iba a mostrar el ID de él, la editorial. El ID de la editorial 1, ponele. Pero me parece más, la misma consulta que yo hice antes, fue con esta, con el join. ¿Sí? Es otra forma de escribir el join. Para mí, es muchísimo más simple, escribir una coma, nombrar todas las tablas, porque a veces van a haber tres tablas. Nombrar todas las tablas, y este on desaparece y pasa a estar adentro del where, como una condición más. No sé, ustedes elijan qué forma les gusta más. Bien, y de última, si hay muchas condiciones, se unen con an o con or, depende. En este caso yo quería que cumplieran ambas condiciones, esta y esta. ¿Sí? Ese es el join, ¿sí? Poder sacar atributos de dos tablas, haciendo coincidir sus claves. Esa es la idea. ¿Bien? Bueno. Bueno.